¿Alguna vez te has preguntado si existe un elixir de la juventud? ¿Una clave para mantener la vitalidad y la energía independientemente de los años que pasen? ¿Podría ser una genética excepcional, una dieta ancestral poco conocida en Occidente o quizás un té milagroso escondido en las selvas de Asia? Chuandotan, un hombre que a sus 56 años luce como si estuviera en sus 30, podría tener alguna de las respuestas. ¿Cómo es posible que haya logrado conservar una apariencia tan juvenil? ¿Qué hábitos, qué lecciones, qué filosofía de vida lo mantienen tan vibrante y lleno de energía? En esta serie nos embarcamos en una travesía para descubrir el secreto detrás de la juventud de Chuando. Si estás buscando inspiración para vivir una vida más saludable y vibrante, o simplemente te intriga el enigma de la juventud de Chuando, este viaje es para ti. Quédate con nosotros y descubre cómo puedes tú también desafiar las convenciones de la edad y vivir una vida plena y dinámica. Su historia comienza en Singapur, en una familia de clase trabajadora. Como hijo de padres que se esforzaban por llegar a fin de mes, Chuando aprendió desde una edad temprana el valor de la dedicación y el trabajo duro. Sin embargo, a pesar de su aparente fuerza, se enfrentó a su propia serie de desafíos. A medida que crecía, Chuando comenzó a luchar con su imagen corporal. A pesar de su interés en el mundo de la moda y la fotografía, se sentía insatisfecho con su apariencia, una sensación que a veces se convertía en inseguridad y autocrítica. Pero en lugar de dejarse vencer por estas luchas internas, Chuando decidió tomar las riendas de su vida. Fue a los 40 años cuando Chuando decidió hacer un cambio radical. A pesar de que algunos signos del envejecimiento comenzaban a aparecer, Chuando se comprometió a invertir en sí mismo y en su salud. Comenzó a adoptar una dieta más balanceada, a ejercitarse regularmente y a cuidar de su piel con meticulosidad. Pero no se detuvo allí. También reconoció la importancia de cuidar su bienestar mental y emocional, incorporando prácticas de atención plena y meditación a su rutina diaria. La transformación no fue de la noche a la mañana. Fue un camino largo y a veces difícil, lleno de pruebas y errores, de altibajos, de momentos de duda. Pero Chuando perseveró. Y en el proceso, descubrió que la verdadera juventud no es una cuestión de cómo te ves, sino de cómo te sientes por dentro. Hoy, a sus 56 años, Chuando es más que un rostro juvenil. Es un testimonio de lo que se puede lograr cuando nos comprometemos a cuidar de nosotros mismos, tanto por dentro como por fuera. Su historia es una inspiración, no sólo para aquellos que buscan mantener una apariencia joven, sino para todos los que aspiran a vivir una vida plena y vibrante, sin importar su edad. Así que acompáñanos mientras profundizamos en la vida de Chuando, explorando su viaje y descubriendo los secretos detrás de su juventud eterna. Porque tal vez, al escuchar su historia, tú también puedas encontrar la inspiración para comenzar tu propio viaje hacia una vida más saludable y vibrante. La rutina diaria de Chuando Tan es un testimonio de la disciplina y el compromiso. Su día comienza temprano, a menudo antes de que el sol se asome en el horizonte. La primera parte de su rutina matutina se dedica a la meditación y la atención plena, una práctica que lo ayuda a mantener la calma y reducir el estrés cotidiano. Después de su práctica matutina de meditación, Chuando se dirige a la cocina. Su desayuno es un ritual en sí mismo, centrado en una dieta equilibrada rica en proteínas, frutas y verduras. Evita los alimentos procesados y el azúcar y se asegura de beber mucha agua para mantenerse hidratado y eliminar las toxinas de su cuerpo. Una vez nutrido, Chuando se dirige al gimnasio para su rutina de ejercicio diario. Es un entusiasta del fitness y otorga gran importancia al ejercicio regular. Su régimen de entrenamiento es variado e intenso, incorporando levantamiento de pesas, cardio y yoga. El ejercicio regular no sólo lo mantiene físicamente en forma, sino que también mejora su salud cardiovascular y acelera su metabolismo, factores que contribuyen a su apariencia juvenil y a su vitalidad. Después de su entrenamiento, Chuando se dedica a su cuidado de la piel. Sigue una estricta rutina de cuidado de la piel y utiliza productos de alta calidad para mantenerla con ese aspecto tan joven. Evita la exposición excesiva al sol y siempre se aplica una buena dosis de protector solar. A lo largo del día, Chuando se mantiene activo con su trabajo como fotógrafo de moda. Pero, a pesar de su apretada agenda, se asegura de tomar el tiempo para relajarse y descansar. Evita trasnochar y hace hincapié en la importancia de dormir lo suficiente, asegurándose de dormir sus ocho horas todas las noches. La rutina de Chuando es un equilibrio cuidadosamente orquestado de nutrición, ejercicio, cuidado de la piel y bienestar mental y emocional. Es un estilo de vida que no sólo ha transformado su apariencia física, sino que también ha nutrido su espíritu, permitiéndole vivir su vida al máximo, independientemente de su edad. A través de su historia, esperamos brindarte la inspiración y las herramientas para tomar el control de tu propia salud y longevidad. El cuidado de la piel es una parte integral de la rutina diaria de Chuando Tan y es algo a lo que dedica tiempo y atención. Su enfoque es tanto preventivo como proactivo y combina productos de alta calidad con hábitos saludables para mantener su piel con aspecto juvenil y saludable. Comienza y termina su día con una limpieza facial profunda para eliminar cualquier impureza o residuo de su piel. Al menos una vez a la semana, utiliza un esfoliante suave para eliminar las células muertas de la piel y promover la renovación celular. Después de la limpieza, aplica un hidratante facial para mantener su piel flexible y bien hidratada. Un componente esencial de su rutina de cuidado de la piel es la protección solar. Chuando es consciente de los daños que los rayos UV pueden causar en la piel, por lo que siempre aplica un protector solar de amplio espectro antes de salir al exterior, incluso en días nublados. Para mantener la delicada piel alrededor de sus ojos, utiliza un suero o crema específica para el contorno de ojos. Chuando también comprende la importancia del descanso y el sueño para la salud de la piel. Durante el sueño, la piel se repara y regenera, por lo que asegurarse de tener un sueño adecuado es una parte crucial de su rutina de cuidado de la piel. Es importante recordar que cada persona tiene un tipo de piel único y, por lo tanto, lo que funciona para Chuando puede no funcionar para todos. Es esencial entender las necesidades de tu propia piel y consultar a un profesional de la salud de la piel si tienes alguna inquietud. En los videos en los que Chuando aparece, algunas personas especulan sobre si ha recurrido a cirugías estéticas para mantener su apariencia juvenil. Sin embargo, cabe destacar que Chuando no ha revelado públicamente haberse sometido a ningún tipo de procedimiento médico para mejorar su apariencia. Lo que sí se sabe es que Chuando ha admitido haberse teñido el cabello en algunas ocasiones para mantener su look juvenil y cuidado. Por lo tanto, cualquier otra especulación sobre su apariencia es simplemente eso, una especulación. La historia de Chuando Tan es un testimonio poderoso de que la juventud y la vitalidad no se miden en años, sino en cómo nos cuidamos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Sus hábitos saludables y su mentalidad positiva demuestran que no hay límites para lo que podemos lograr cuando nos comprometemos a vivir nuestras vidas al máximo. Chuando no nació con un manual que le garantizara la juventud eterna. En cambio, luchó contra los retos, superó los obstáculos y creó un camino único para él, todo ello mientras mantenía su autenticidad. En cada paso, eligió actuar, eligió crecer, eligió vivir. Y su elección no se limitó a lo físico. Se esforzó por mantener una mentalidad saludable, por nutrir su bienestar emocional y por cultivar relaciones positivas. Su rutina, aunque rigurosa, es un recordatorio de que pequeños cambios pueden tener grandes impactos. Nos muestra que, independientemente de nuestra edad, nunca es demasiado tarde para hacer cambios positivos en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el secreto de la juventud de Chuando Tan? No es una poción mágica ni una genética superior. Es la decisión diaria de cuidar de su cuerpo, de su mente, de su espíritu. Es la constante elección de vivir cada día con intención y propósito. Si te llevas algo de la historia de Chuando, que sea esto, no tienes que tener la receta perfecta para la juventud eterna. Todo lo que necesitas es el coraje para tomar decisiones saludables, la determinación para mantenerlas y la convicción de que eres capaz de vivir tu mejor vida. ¿Estás listo para tomar el control de tu salud y bienestar? ¿Estás listo para hacer de cada día un paso hacia una vida más larga, más saludable y más vibrante? Porque la verdad es que la fuente de la juventud no se encuentra en un lugar lejano y misterioso. Está aquí, en las elecciones que haces todos los días. Así que empieza hoy. Recuerda, no se trata de contar los años, sino de hacer que los años cuenten.